Hoy, lunes 5 de diciembre, un grupo de padres y madres de familia se tomaron las instalaciones de la unidad educativa Amelia Tobar, en protesta a la negligencia de su directora por el maltrato de los estudiantes y otros agravantes, quienes solicitan la remoción ya que tienen conocimiento las autoridades educativas de pasaje y la provincia. La señora Cati Vélez, presidenta del Comité Central de Padres de Familia, agregó la inconformidad de la primera autoridad. El motivo del paro es decirle alto a la señora Gloria Tacuri de Mosquera. Alto, ¿por qué? Porque ya nos cansamos de que la señora atropelle día a día a nuestros hijos. Con mis hijas no se ha metido todavía, sino que son niños humildes. Entonces, el día lunes de la semana pasada, los niños se tenían que quedar aquí a recuperación. Y las madres les traen el almuerzo, como es justo que los niños almuercen, porque no tienen tiempo de ir a volver porque viven lejos. Y la señora Gloria tuvo, yo no sé qué le pasó en ese momento, pero cogió y mandó sacando a los niños a comer afuera en la vereda, en el polvo. Usted ve cómo está de sucio esto. ¿Usted cree que esto es justo que los niños se sienten a comer ahí para ingresar nuevamente a la escuela que es de ellos? La escuela es de los niños, no es de la señora Gloria Tacuri. ¿Esta actitud de ustedes, tienen conocimiento a las autoridades educativas? Todos tienen conocimiento, con pruebas, con evidencias, con fotos, con videos. Tienen conocimiento la dirección de estudio de aquí de Pasaje. Tienen conocimiento la dirección de estudio de Machala. Tienen conocimiento la ministra de educación, porque nosotros todos hemos adjuntado y hemos mandado con gente clave hasta la ministra de educación. Que dejamos a nuestros hijos en casa para venir a protestar, para que las autoridades nos hagan caso de lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos peleando por la señora Mary Gómez, entiéndanos de eso. Nosotros estamos luchando por nuestros hijos. No somos a favor de la señora Mary, no estamos por nuestros hijos. Somos madres de diferentes grados. ¿Hasta cuándo esta reacción o esta actitud de ustedes? Hasta cuando yo reciba por escrito la resolución que venga desde el Ministerio de Educación de Quito, que la señora fue destituida o sacada del cargo y puesta un reemplazo, nosotros abriremos las puertas. Mientras tanto, no.